Yo soy Gaby Sonis y la full banda, esta canción se llama Esperanza, fue escrita hace 15 años ya y es un deseo a futuro o un manifiesto acerca de la igualdad. Creo que se actualiza cada año y por eso elegimos compartírsela, está sonando acá. Estalla el trueno en mi cabeza cuando arranco y sueno, canalizar lo que almaceno es bueno y más si con el rap sacas a luz, lo propio, lo ajeno, antídoto verbal para cualquier veneno. Para no cebarme mejor pongo el freno, un segundo y hago un repaso profundo de donde salió el envión que cambió mi rumbo, antes ladraba, ahora zumbos. Me muevo a pasos cortos para no ir a los tumbos, salgo en cámara lenta desde lo más profundo. Oídos abiertos, labios escuchando, ojo mudo, mente, cuerpo y espíritu en crudo. Me mente cuerpo y espíritu en crudo. Mente cuerpo y espíritu en crudo. Me mente que, 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 que. Lo pide una dama que se va por la rama, rapeándose de escama, sonándose, sale del cronograma para levantarte de la cama. Lo pide una dama que se va por la rama, rapeándose de escama, sonándose, sale del cronograma para seguir sonando toda la semana. ¿Por qué acusar al otro y apuntarlo con el dedo? No somos nadie para definir qué es lo lindo o lo feo. Cada uno hace su arte, propio o verdadero. En vez de dividir, seamos uno porque somos mensajeros. Como dije y lo vuelvo a decir, las diferentes visiones son las que nos permiten construir. Por eso digo, rapeando, insisto, hagamos de la arte argentina un convoy clasivo y escrito. Un arsenal de poesía, un ejército sonoro y mixto, para demostrar que estamos listos. Si no hacen falta gritos, no hacen falta gritos, no hacen falta gritos, no hacen falta gritos. Lo pide una dama que se va por la rama, rapeándose de escama, sonándose, sale del cronograma para levantarte de la cama. Lo pide una dama que se va por la rama, rapeándose de escama, sonándose, sale del cronograma para seguir sonando toda la semana. Y lo pide una dama que se va por la rama, rapeándose de escama, sonándose, sale del cronograma para levantarte de la cama y seguir sonando tonto toda la semana. ¡Suscríbete al canal!